La gente es muy copiona. Ya no hacen nada original, pero a mí no me engañan. Los Hijos del Desierto es una copia de los Peaky Blinders. ¿Tiene razón? ¿Son la misma weá? A mí no me parece una copia. Yo creo que se influenciaron que es distinto a copiar. ¿Tiene razón? Esa es la excusa del copión. Lo mismo dijeron Whatsapp cuando le copió a Messenger. ¿Y cómo se llama la que apareció cuando se cayó Whatsapp? ¡Telegra! Esa cuestión. Todos lo tienen y nadie lo usa. Si lo iban a copiar hubieran copiado el zumbido. ¿En eso tiene razón? Algunas copias son mejores que la original. Instagram es mejor que Fotolog. Tiene razón. Y Minecraft es mejor que Roblox. No siempre es así. El zinc no es mejor que los Paxley Boys ni Jingo mejor que Mecano. Pero la misma persona inventó las dos. Bueno, se autocopió. ¿Qué me dicen de Masterchef y el discípulo del chef? O mi nombre es con Yo Soy. O de Good Doctor con Doctor Milagro. Siempre que aparece una idea buena, el copypaste es una versión mala. Los Takis son tan ricos que los copiaron. ¿Tiene razón? Copiaron hasta el color del envase. A Takis le copiaron descaradamente. Pero en otros casos no son copias, son franquicias que compran como metástasis con Breaking Bad. Tiene razón. No copiaron, compraron la franquicia. ¡Es una justificación! ¿O me vas a decir que Baby Yoda compró la franquicia de Gremlins? ¿O que Tomás Mochatti le compró la franquicia a Larry King? Tiene razón. Es porque no quieren inventar nada nuevo. ¿Has visto lo que pasa en TikTok? La gente copia la copia de la copia de la copia. ¿Por qué cambiaste tu pelucaría a barbería? ¡Tiene razón! Le copiaste a las barberías. Pero eso no es copiar. ¡Sí es! ¡No copié! ¡Copión! ¡Es que como barbería puedo cobrar más caro! ¡Tiene razón! ¿Y son la misma weá? Igual como copiaron los Takis picantes, los cantantes de hoy copian todas las canciones antiguas. Sí, en el caso de Takis es una copia, pero en las canciones se llama hacer covers. ¡Tiene razón! O Samples... ¡Son puros eufemismos de la palabra copiar! ¡Tiene razón! De hecho este video es una copia de otro video de doblao. ¡Tiene razón! ¡Es un cover! Windows y Macintosh Influencia Digimon y Pokémon Casualidad Con calma Eh, Infomers Sampler El iPhone y el último iPhone Copia exacta ¡Ja, ja, ja, ja!